Wave es un método de entrenamiento para niños que potencia las competencias físicas, intelectuales y personales de los niños entre los 0 y los 10 años, con el objetivo de que su desarrollo sea integral y que mediante el movimiento, que es algo innato y algo natural y algo que los niños demandan y que nuestra sociedad cada vez olvida un poquito más, nos permite desarrollar de forma integral al niño o a la niña. Yo creo que hay dos grandes novedades, la primera sería la evolución de la educación mediante el movimiento, que es una de nuestras frases principales, que intenta transmitir toda la ciencia que hay de la educación física y del movimiento, los beneficios que aporta a nivel fisiológico, a nivel personal, a nivel global, integral, holístico del niño o de la niña en su crecimiento y el cómo esto de la teoría lo bajamos a la práctica y es porque muchas veces hay muchos estudios que demuestran cosas pero luego no somos capaces luego de en las aulas o en los patios o en las canchas llevarlo a cabo. Yo creo que este es el primero de los grandes retos que hemos conseguido y que conseguiremos. Y el segundo creo que sería el integrar la creatividad de forma mucho más transversal, es decir, la educación física o el movimiento o el deporte, que son palabras, no son sinónimos pero son similares, siempre han estado enfocadas desde un punto de vista muy como aislado del resto de materias y nuestro proyecto lo que consigue es alinear y conseguir que otras asignaturas u otras materias, gracias al movimiento, consigamos un desarrollo integral y transversal en las diferentes actividades o asignaturas que tengan los niños o las niñas en las escuelas. Creemos que desde el primer día realmente que se aplique pues ya hay una motivación, un desarrollo, pero los resultados como más medibles los conseguimos en un curso, que podemos valorar el nivel y cuantificar el nivel de desarrollo y de crecimiento gracias al programa y a la continuidad de ese programa, con lo que en un curso podemos tener unos resultados medibles y sólidos. Y el tercer grupo, que serían las familias, considero que necesitamos un proceso de captar su atención, de tener una buena comunicación con la familia para que también puedan conocer esta esencia porque en ella ellos tienen un gran papel. Entonces el trabajo corresponsable entre familia y escuela es muy importante que consigamos mediante el programa alinear. Y entonces pues tenemos los cuentos de Webby, tenemos una serie de materiales que poquito a poco, consideramos que pues quizá en un, dos, tres meses, en un primer trimestre, pues ya podemos captar la atención de las familias y modificar o optimizar pequeñas actitudes o iniciativas que puedan tener con sus hijos o hijas en casa.